Gracias, Silvestre. Realmente necesitaba que alguien me escuche. Ah, Charito, por favor. Tú sabes que conversar contigo siempre es un placer. Gracias. Y aunque te parezca mentira, siento que el mercado para mí es como un refugio. Es el único lugar en el que no me alcanzan los problemas. Me tengo que ir, Silvestre. Es que he dejado el agua hirviendo y me he apagado la cocina y no quiero que ocurra alguna desgracia. Yo me tengo que ir. Si quieres, yo te puedo ayudar ahí. Pero no... Yo te puedo. Nos vemos más tarde. Espera, espera, espera. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Entiendo, entiendo perfectamente que no quieras hablar conmigo, pero por favor, Charo, dame unos segundos para explicarte cómo me siento. Yo nunca quise hacerte daño. ¿Por eso te metiste con un hombre casado? Esos años han sido un infierno para mí. ¿Para mí? Dos años se hizo pasar por muerto para irse a vivir contigo. Pero él siempre los prefirió a ustedes. ¿Tanto? Que mi hija ha tenido que verlo con sus... Con tus hijos en el parque. Mis hijos están destrozados. Y los míos también. Y esas pobres criaturas no tienen la culpa de nada. Charo, Lucho me engañó. Me hizo creer todo este tiempo que hablaría contigo, que te diría la verdad. Y nunca lo hizo. Llevo años siendo padre y madre a la vez. El Johnny y la chile necesitan a su padre. Yo ya no puedo más. No puedo más. Bien he sido padre y madre durante dos largos años. No teníamos dónde vivir. Era una pesadilla. Apenas unos centavos para llevarnos un pan a la boca. Mis hijos y yo solos contra el mundo. Por lo menos tú tienes una familia que te apoya. Yo ni eso. Yo crié a esos dos niños sola, Charo. Mientras su padre iba y venía. Yo les creaba a todo un mundo para que pensaran que éramos una familia feliz. Tú dices que tus hijos están destrozados. Pero por lo menos tienen dónde vivir. Los míos ahora están en un hotel. Yo no siquiera les puedo cocinar. Y tampoco tenemos dinero para ir a un restaurante. Estoy viendo de comprarles algo de pan, de fruta, de queso. Tú me odias, ¿verdad? No. No te odio. He dejado la cocina prendida en mi casa y no quiero que ocurra una desgracia ya. Con esto tenemos suficiente. Permiso. No sé qué pasa por aquí, pero esto me empieza a gustar. Y como hay que dar que ves. No sé qué pasa por aquí. 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 ¡Gracias!